Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y hoy os traigo un nuevo vídeo de un nuevo juego Es un trailer, porque todavía no es un juego que se haya lanzado, bueno lo he puesto en el título Y se llama SuperZooStory, pero antes que nada si es el primer vídeo mío que ves Puedes decirte que estamos a punto de llegar a los mil suscriptores por si te quieres animar y suscribirte Pues te animo porque estamos a punto a punto y se agradece un montonazo Y es totalmente gratuito para vosotros, así que se agradecería muchísimo Ya que mucha gente de los que ven mis vídeos no están suscritas Y tampoco dejáis like, dejad vuestro like si os mola el vídeo, si os mola los contenidos Si veis los vídeos, pues dejadlo que al creador de contenido, que en este caso soy yo Pues ayuda muchísimo, a vosotros no os cuesta nada, es un simple clic nada más Antes de empezar el vídeo o cuando terminéis el vídeo, tanto suscribiros como darle like Vale, así que eso, lo dicho, que ayuda muchísimo y si dejáis cualquier tipo de comentarios Pues también ayuda muchísimo Y sin más dilación, sin más rollo, vamos a ver este jueguito Este juego lo llevo siguiendo, por lo menos, por lo menos llevo siguiéndolo durante un año Que lo subía Wolfarium, un chico que subía ante vídeos Ya últimamente no he estado subiendo muchos vídeos Pero bueno, si queréis, pues puedo dejar el canal Si alguno me quiere preguntar por el canal de Wolfarium o cualquier cosilla Subía ante Stardew Valley, etcétera, etcétera Así que si queréis, pues lo puedo dejar el canal Él seguía un montón a este juego En plan, le hicieron un personaje, un NPC y todo Para el juego Y hoy han sacado el trailer oficial Creo que ha sido hoy Cuando lo han sacado A mí me han salido en recomendado Porque claro, como juego a todo tipo de este tipo de juego Entonces pues me salen un montón de juegos De este tipo de juegos Pues me salen un montón en recomendado Es que no me sale ahora mismo Esto, las etiquetas estas Es que no me sale la palabra Bueno, no pasa nada, ¿vale? Pues fecha de lanzamiento prevista en 2023 No pone todavía el mes exacto Ni nada, ni el día Porque hay juegos que sabéis que ponen el día exacto Que van a salir Pero ahora mismo Pues no pone nada Pone que tampoco está en el español Pero no pasa nada Vamos a ver un trailer No he subido nada de este juego Porque como Wolfarium hacía esos vídeos, etcétera, etcétera No me gustaba copiarlo Pero ahora que ha salido aquí en Steam Pues me molaría hacerlo Y eso, vamos a verlo todo junto No he visto el trailer He visto que ha salido aquí Y lo que he tardado en empezar ¿Vale? Os digo Esto es de hacer un zoo ¿Vale? Es un propio nombre Lo indica Es de hacer un zoo Y vamos a ir viéndolo Despacito A ver las cositas que tiene No puedo pararlo Vale SuperZoroStory Vale Os cuento un poquito Este juego salió Con unos gráficos Muy, muy, muy Parecidos a Stardew Valley Con muchas mecánicas Parecidas a Stardew Valley Y Los de Stardew Valley Bueno La comunidad Se le echó encima Etcétera, etcétera Que iba a ser una copia barata De Stardew Valley Y Cambiaron el juego Lo desecharon Y lo volvieron a hacer Otra vez de nuevo Cambiando un montón de cosas Y teniendo su propia personalidad ¿Vale? Todo esto Os digo Noticias muy antiguas Muy antiguas, ¿no? De hace a lo mejor 6, 7, 8 meses Y Ahora vamos a ver Qué tal está Gráficamente Parece muy bonito La verdad Me parece muy bonito Es como Stardew Valley Más o menos Es un pixelar así Un poquito mejor Que el de Stardew Valley El pixelar La verdad Me mola un poquito más Parece ser Y la verdad Que por lo que estamos viendo Hay un montón de animales Hay un montón de vida Vamos a ver Uff Va a haber un montón de cosas ¿Eh? Había cultivos Hay cultivos, ¿no? Aquí hay cultivos Y aquí hay más cultivos Ostras Aquí hay cultivos Pensaba que solo era De hacer vuestro zoo También tiene sentido Pero mirad, mirad Mirad Qué máquinas, ¿eh? Cuidado Vamos a tener un montón De cosas Aparte de zoo El zoo Es por ponerle el nombre Porque parece ser Que el zoo Es importante Pero también hay un montón De cosas importantes Mirad Más cultivos Unos árboles muy extraños Mirad Qué árboles más guapos Me gustan mucho Camellos, elefantes, jirafas Va a ser un zoo Guapo, guapo ¿Vale? No sé si es un camello Un dromedario No sé cuál es El que tiene una joroba Y el que tiene dos ¿Vale? Rinocerontes Hipopótamos Estamos viendo allí Mira, puedes Como Pelar tus árboles Para ponerlo bonito Mira, el invierno Pingüinos Qué guapo Mamuts Qué chulo Mirad Qué gorro Mirad Qué sombrero Mirad Osos panda Qué guay, tío Está muy, muy, muy guapo Y por lo que parece ser Va a ser muy grande No, el mapa Mira, esto es un nuevo NPC Bueno, es un nuevo Un NPC Edu Estos serán eventos Como en Stardew Valley Este es el NPC Que le hicieron a Wolfarium Que es el científico Será como el profesor No sé Para investigar cosas Etcétera, etcétera Este es el NPC De Wolfarium Por si vais a su canal Y todo eso Pues veréis que hay noticias De este NPC Para que lo sepáis Esto será para investigar Nuevos Hostia, dinosaurios Dinosaurios Hay dinosaurios Un Triceratops Qué guapo, ¿no? Ya os digo Llevan un Sí, sí Hay dinosaurios Hay dinosaurios 100% Miradlo Aquí están Qué guapo, tío Está súper currado, eh Está súper currado Ya os digo Que llevo un montón De tiempo Siguiendolo Ya cuando Empecé a seguirlo Ya llevaban tiempo Haciendo Y la verdad Es que Tiene muy Muy buena pinta Verás He visto que ha salido Aquí en Steam Ya lo he añadido A mi lista De deseados Y voy a traer Un montón De noticias En realidad No sé de a dónde Coger las noticias Supongo que de su Discord, ¿no? Como ponen aquí Y tanto en Discord Como en Twitter O por ahí Saldrán noticias Pero Si no traigo noticias No pasa nada Os traeré el juego Nada más que salga O si sale la fecha De lanzamiento Y todo eso Os lo diré Pero vaya Yo os recomendaría Que siguierais el juego Porque tiene Una pintaza Y no creo Que no vaya a salir En español Pienso que saldrá En español Casi seguro Porque todavía Le queda bastante tiempo A fecha de hoy No está Pero en un futuro Puede ser Que salga ¿Vale? Así que lo dicho Espero que os haya molado Que os haya gustado Decidme si conocíais Este juego Si no lo conocíais Si es la primera vez Que lo veis O cualquier cosilla ¿Vale? Decidme lo que vosotros Queráis Pero lo dicho Si dejáis un comentario Y un like Pues agradece un montón Ayuda un montón al canal A seguir creciendo Y eso Y si te suscribes Que es totalmente gratuito Pues también Se agradecería Y si quieres seguir El canal en directo Las series en directo Y todo eso Abajo en la descripción Tienes toda la información Sobre el canal de Discord En el cual ponemos Todos los horarios Y en el momento Que hago los directos Los publico por ahí Y en Twitter Y es totalmente gratuito Igualmente Y el canal de Twitch ¿Vale? Así que lo dicho Muchas muchas gracias Aquí estamos viendo Imágenes del trailer Y la verdad Es que están Súper súper chulas Así que lo dicho Muchas muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Chao chao